...está aconteciendo el día de hoy. Sin embargo, yo sí quiero darle las gracias a todos por el tiempo de estar aquí. Sabemos que, bueno, tenemos muchísimas actividades que hacer y yo creo que no debemos desaprovechar ya estar aquí para lo que ya se platicó sobre el tema del manejo de los residuos. Y por eso se va a aprovechar también para que se nos dé esta plática de manera rápida, pero que nos ayude a que tengamos un buen uso tanto de los residuos pero también sobre el producto que se va a aplicar. Ya sabemos que es un producto que es muy bueno para el control como insecticida, pero si no lo manejamos bien podemos tener problemas. Entonces, yo sí quiero decirles también a todos, sabemos que aquí en Álvaro estamos establecidos seis cooperativas. algunos estamos de manera libre, se puede decir, o autónoma y otros que están ligados a la empresa procesadora. Sin embargo, todos somos productores orgánicos, todos debemos hacer el control y todos creo yo que necesitamos el apoyo de la Dirección General de Sanidad porque sabemos que esta es una plaga que no va a terminar con una aplicación y tampoco va a terminar en este año. Sabemos que a partir de hoy vamos a tener que implementar un control ya definitivo y regular en todos los años. Entonces, requerimos, como pequeños productores, requerimos el apoyo que podamos contar con tanto el organismo local, el organismo estatal, que ha mostrado una gran apertura para con nosotros. Desde el primer momento se nos ha estado escuchando y se nos ha estado atendiendo. Y también el organismo federal, la verdad que contrario a lo que teníamos idea en años anteriores, han mostrado una apertura total desde enero que tuvimos las primeras reuniones hasta el día de hoy. Y algo que también es sorprendente, pues bueno, que contemos con una persona directamente de la parte federal y que esté aquí con nosotros durante todo el desarrollo de este programa. Me refiero aquí al ingeniero Pedro. La verdad que yo sí le agradezco el tiempo que está dedicando para todos los productores, tanto convencionales como nosotros, como orgánicos, porque ese es el respaldo que necesitamos. Necesitamos que estén aquí todos los representantes de los organismos de los diferentes niveles para que podamos salir adelante como productores y que este que es la fuente de ingreso de todo Ovala, que es el que mueve la economía de nuestro municipio, que es el que le da el sustento a nuestras familias y aquí habemos productores, pero allá afuera está todo el sector de comercio. Sabemos que dependemos de esta cintricultura. Y si no actuamos de manera organizada, de manera ordenada, pero también de manera idéntica en la gestión, en la solicitud de todo este tipo de apoyos, pues bueno, corremos el riesgo de atentar contra nuestra cintricultura.